Ante el pronóstico de lluvias intensas a torrenciales a partir del próximo lunes en todo el territorio bajacaliforniano, ayer quedó formalmente instalado y en estado de alerta el Consejo Estatal de Protección Civil. Con una inversión superior a los 15 millones de pesos, este viernes el gobernador Francisco Vega de la Madrid dio al banderoso una serie de obras de rehabilitación vial en este puerto y destacó que los recursos destinados a este rubro durante el 2018 superan los 107 millones de pesos. El gobernador Francisco Vega de la Madrid reconoció que Ensenada quedaría fuera de la zona franca durante la primera etapa de su implementación y con ello de los incentivos fiscales como la reducción del impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta. Este es un resumen informativo de Periodical Vigia, periodismo con la gente.